Hoy quiero presentaros al grupo de los 300 y reivindicar el trabajo de una persona muy importante en el Real Madrid. Voy a ello, ahora os lo explico. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos en parón de selecciones, parón horrible de selecciones y hay a veces que es una buena excusa para tratar otros temas, temas un poquito más atemporales o temas un poco más estratégicos y que nos explican un poco mejor cómo funciona el Real Madrid. Sabéis perfectamente cuál es la estrategia de fichajes del Real Madrid, que está especialmente centrada en fichar jugadores muy jóvenes, jugadores que están todavía a punto o no están todavía en ese momento de explosión. Y bueno, traerlos a Madrid, confiar en que llegando tan jóvenes su integración también sea más sencilla, hacer madridistas con ellos, hacer madridistas de ellos y que poco a poco le vayan dando éxitos al Real Madrid. No es el único tipo de fichaje que hace el Madrid, porque el Madrid también ficha jugadores como Álava y Rüdiger, también ficha jugadores que considera que pueden ser los mejores ya del mundo, estar a punto de convertirse en los mejores del mundo y pagar una cantidad muy importante por ello, como Chomeny o Bellingham. Pero una partida muy importante en la estrategia del Real Madrid son esos jóvenes que a veces salen más baratos y otras veces más caros, como es obvio, pero que sin duda forman una estrategia fundamental para entender lo que es el club. Y al frente de ese departamento está Juni Calafat. Juni Calafat ya se encarga absolutamente de todo lo que tiene que ver con fichajes del Real Madrid, sobre todo fuera de España, pero su mayor foco seguramente está en estos jugadores que todavía el gran público no conoce tanto, que no es tan evidente que ya son los mejores del mundo, que no valen 100 millones de euros, sino que están todavía pendientes de explotar. Y es un poco como lo de la NFL, digamos que el objetivo de cada franquicia es detectar qué jugadores en el draft son más especiales y cuáles dentro de unos años van a valer más dinero, van a tener una mayor valoración y apostar fuerte por ellos. Pues aquí pasa un poco lo mismo, el Madrid busca esos robos de mercado, busca esas joyas del draft y la verdad es que el acierto en gran parte es abrumador. Siempre va a haber algún jugador que no da lo que uno espera, es evidente. Siempre va a haber algún jugador que se quede a mitad de camino, al que le pague la actitud, que no tenga suerte, que tenga una lesión. Pero lo bueno de esta estrategia es que si aciertas con unos cuantos, el acierto de unos cuantos compensa el error de muchos. Y bueno, es evidente que el éxito es total. El Madrid ya ha tenido una Champions en la cual estos jóvenes, insisto, que llegaron de forma un poco anónima al Real Madrid, fueron fundamentales para conquistarla. Y voy a poner el ejemplo del grupo de los 300. Evidentemente va a haber más ejemplos en el futuro y ya hay más ejemplos también existentes. Pero hay cuatro jugadores que ya le han generado una plusvalía implícita al Real Madrid de 300 millones de euros entre los cuatro. Es alucinante. No es fácil. No es fácil que tú tengas cuatro jugadores cuya valoración agrupada haya subido 300 millones de euros desde que los fichaste. Porque alguno de más no llegó por cuatro duros, precisamente. Y voy a hablar de estos cuatro jugadores. El primero, evidentemente, la joya de la corona en estos momentos es Vinicius Juniors. Vinicius fichó por el Real Madrid. Yo creo que todavía tenía 16 años cuando se concreta el fichaje. Y si no tenía 16, acababa de cumplir los 17, desde luego. Y el Madrid, entre comisiones y conceptos varios, porque cuando fichas desde Brasil, siempre hay también un impuesto que tienes que pagar. Pongamos que se pueden a 50 o 60 millones de euros. Pues me voy, me voy a lo más objetivo que puedo encontrar, aunque podemos discrepar seguramente muchas valoraciones, pero me voy al objetivo y me voy a transformar, por lo tanto. Y veo que en la última actualización Vinicius ya vale 150 millones de euros. Ojo, esa es la valoración que le da Transformar, que solo es inferior a la de Mbappé y Haaland, pero el Madrid no vendería a Vinicius por 150 millones de euros. Si mañana necesitase ponerlo en el mercado, por la razón que fuese, el Madrid pediría bastante más de 150 millones de euros, en mi opinión. Pero bueno, nos vamos a valoración. Y aproximadamente el Madrid está generando, pues ahí, entre una plusvalidad de 90 a 100 millones de euros, ¿no? Con Vinicius Juniors. Después nos vamos a su compatriota, ¿no? A Rodrigo, un fichaje que llega un año después. Este no sé si firma ya teniendo 17, porque él es de primeros, ¿no? De año. Y era un fichaje complicado de hacer. Ya no solo por el interés del Barcelona, que también había estado muy cerca de fichar a Vinicius, sino también porque jugaba en la misma posición que Vinicius. Era, en principio, era un extremo izquierdo del Santos, que tenía, bueno, pues apenas unos meses menos que Vinicius, por lo tanto, coetáneos prácticamente. Y que iba a suponer, de nuevo, una inversión cercana a los 50, 60 millones de euros, contando los impuestos y todo, ¿no? O sea, era... Tenía su riesgo, ¿no? Algo tuvo que hacer ahí Juni Calafat para convencer a Florentino Pérez, que Florentino Pérez dio claro que también había que apostar por Rodrigo. Y hoy, para transformar, vale 100 millones de euros, ¿no? Y aunque no esté pasando, ¿no? No haya pasado su mejor etapa, Rodrigo, en el Madrid, pues hay que recordar lo importante que ha sido en la Champions, en la Copa del Rey del año pasado, y que es un jugador que el Madrid no vendería a 100 millones de euros tampoco. Pediría, yo creo que, bastante más si algún día necesitase venderlos, ¿no? Por lo tanto, aquí se está volviendo a generar una posibilidad de 50, 40 millones de euros, ¿no? Como veis, ya llevamos de forma agregada unos 150 millones de euros. Vamos por ahí, vamos a mitad del camino, más o menos. El tercer jugador es quizás el caso económicamente más bestia, ¿no? Aunque ahí hay linda con el de Vinicius. Y sería Fede Valverde, que sabéis que estuve con el expresidente de Peñarol, ¿no? El club que vendió a Valverde al Real Madrid, ¿no? Y fue una charla súper agradable. Bueno, pues nos contó cómo se produjo esa aproximación del Real Madrid, lo respetuoso que fue el Madrid, ¿no? Lo cuidadoso. Y que, efectivamente, con variables y todo, fue un fichaje de 7, 8 millones de euros. Creo que no recordaba, ¿no? Fue un fichaje que no llegó hoy jueves al Santo, ¿no? Estuvo en el Castilla, se fue cedido al Deportivo de la Coruña, que descendería ese año y que no le trató especialmente bien, ¿no? Le ponían en la banda izquierda una posición impropia para Valverde y no eran conscientes de que tenían al mejor jugador de su plantilla, pues un poquito maltratado, ¿no? Volvió al Madrid y explotó. Explotó poco a poco, ha sido una explosión, digamos, que controlada, ¿no? No ha habido... Bueno, sí que ha habido picos, evidentemente, ¿no? El año pasado, la temporada pasada, empezó con un pico tremendo de rendimiento, marcando muchísimos goles. Para mí ahora está en un gran momento también. Pero ha sido un jugador forjado a fuego lento, ¿no? De alguna manera por el Madrid, 25 años. Y, pues, de 7, 8 millones de euros, ahora está en 100 millones de euros, ¿no? Para transferir. Bueno, insisto, el Madrid yo creo que no vendería por ese dinero a Valverde, habiendo salido jugadores como Enzo Fernández, por ejemplo, o Caicedo también, ¿no? Por ciento veintitantos. Pero hay que dar esa referencia, ¿no? Una plusvalía mayor a 90 millones de euros y, por lo tanto, que sitúa ya, pues, el agregado que tenemos en unos 240, por ahí, ¿no? Y tenemos el último caso, ¿no? El caso de Eduardo Camavinga, que fue un fichaje que el Madrid tenía muy monotorizado, ¿no? Tenía muy controlado, pero que estuvo a punto de no poder hacerlo, ¿no? Porque fue el primer verano de Mpapé, verano 2021. El Manchester United estaba pujando muy fuerte por Camavinga. También el Paris Saint-Germain estaba atento a la situación. El caso es que se liaron un poco, ¿no? Discutiendo por Pocoa y el Madrid vio que lo de Mpapé no iba a salir ese verano y que podía todavía tener alguna opción para fichar a Eduardo Camavinga, ¿no? Y ahí que se lanzó el Madrid en los últimos días de mercado y fue de unos 32 millones de euros, ¿no? Una cifra, bueno, ni es la de Valverde ni es la de Vinicius y Rodrigo. Una cifra que estaba un poco a mitad de camino que era mucho más baja de lo que pedía su equipo pocos meses antes, ¿no? Que pedía unos 80 millones de euros. Yo creo que sabían perfectamente lo que tenían entre manos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido fueron bastante inteligentes, ¿no? A la hora de tratar de sacar más. Pero cuando se vieron en los últimos días de mercado y que Camavinga podía terminar contrato porque lo terminaba en 2022 y marcharse libre tuvieron que acceder a venderse la Real Madrid por 32 millones de euros que para mí supuso un robo de mercado absoluto, ¿no? Un jugador por el que pedían 80 pasar a 32 es tremendo y hoy Camavinga, para transformar, vale 90 millones de euros, ¿no? Generando una plusvalidad aproximadamente de 60 millones y completando esos 240 en los que estábamos a 300, ¿no? Que es un número un poco redondo pero seguro que millones arriba, millones abajo la cantidad es lo de menos, ¿no? Está por ahí, evidentemente. Y esto es patrimonio del Real Madrid, ¿no? Esto es patrimonio a todos los niveles, es patrimonio económico como estamos demostrando, es patrimonio emocional porque son jugadores plenamente identificados con el Real Madrid y jugadores con los que la afición también se identifica. Patrimonio deportivo porque ya le han dado mucho al Real Madrid ya han sido decisivos en una Champions en una Liga en una Copa del Rey el año pasado con un Rodrigo que se salió del mapa, ¿no? Estamos hablando de jugadores además a los que les queda pues seguramente los mejores años de su carrera, ¿no? Valverde es un poco más veterano, tiene 25 años porque Valverde fue uno de los primeros, ¿no? De esta camada de fichajes pero es que Vinicius tiene 23, Rodrigo 22 y Camavinga todavía no ha cumplido los 21, ¿no? Estamos hablando de estos jugadores que evidentemente no van a ser los únicos ejemplos que algún día hablaremos muy probablemente de, bueno la plusvalía implícita, ¿no? Porque todavía no hay idea de vender a nadie y afortunadamente, ¿no? La plusvalía implícita que pueda generar la Guller Hendrik, ¿no? Y bueno, y jugadores de estas características que están llegando al Real Madrid Otros, otros ya han generado plusvalías importantes al club como Martin Odegaard, por ejemplo O Kubo, que ya ha ido dejando pequeñas plusvalías y veremos este verano si el Madrid lo recompra o el Madrid en cambio bueno, digamos que se lleva el 50% de una hipotética venta, ¿no? Que todavía no está garantizada No quiero faltarle el respeto a la Real Sociedad El caso es que esto es generar riqueza esto es generar valor y bueno, este es un gran trabajo que hace el club ¿no? Con Juni Calafat, digamos que como estandarte a nivel deportivo pero también con el apoyo de José Ángel de Florentino a todos los niveles, ¿no? Porque evidentemente hay que detectar al jugador hay que hacer esa labor de seguimiento, ¿no? Otra es importante de que el jugador perciba, ¿no? Que estás muy interesado pero que no quieres manipularle como así manifestó Bellingham Pero después también hay que poder pagar ese precio de traspaso hay que poder cerrar el contrato en buenas condiciones y bueno, al final eso es un trabajo también de equipo Así que nada contento, la verdad en comprobar, ¿no? Que los planes salen bien en ese aspecto y ya me iréis, ¿no? Con más 300 solo generados con 4 jugadores pues el margen para equivocarte con otros es es muy amplio, ¿no? Aunque todavía no se está agotando ese margen pero sería muy amplio, ¿no? En caso de que hubiese varios errores, ¿no? Con otros jugadores Así que sin más me despido espero vuestros comentarios Si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!